Con una amplia participación ciudadana, culminó el Festival Tradicional de Día de Muertos en Zitácuaro, Michoacán, el cual tuvo como objetivo rescatar los valores culturales e históricos en el marco de estas festividades y además incluyó diversas actividades organizadas por el ayuntamiento. Durante el cierre de actividades de estos días festivos, Carlos Herrera Tello, presidente municipal, dijo que se cumple con generar una diversidad de espectáculos que sumados a la riqueza cultural, histórica, gastronómica y natural de Zitácuaro, ofrezca las condiciones necesarias para detonar el turismo regional. Cientos de familias citacuarenses y visitantes de otras ciudades se dieron cita para disfrutar de la gastronomía del municipio en la Feria del Pan de Muerto, en donde participaron 30 productores locales y que cumplió con la meta de dar realce a este alimento que es símbolo del municipio, además se inició la muestra artesanal que permanecerá algunos días más. Se habilitaron distintas sedes como la Plaza Cívica Benito Juárez, el Jardín de la Constitución, la Casona de la Estación, el Panteón Municipal y el Atrio de la Iglesia de San Felipe y Tenencia de Crescencio Morales para realizar una diversidad de actividades culturales que lograron atraer la atención del público. Destacó la participación de 30 agrupaciones en el Tercer Festival Nacional de Rondalla. Los visitantes locales y foráneos al Panteón Municipal San Carlos se reunieron para visitar y arreglar las tumbas de sus seres queridos y en el mismo contexto se presentó la obra teatral Una noche con los muertos que contó con la participación del grupo Cuerdas Libres y se realizó una exposición pictórica con motivo de esta festividad. Diversas instituciones educativas participaron en la plaza principal de la ciudad con sus ofrendas y representaciones tradicionales purépechas, mazaguas, otomíes y aztecas. Para concluir con el festival, decenas de catrinas y catrines que fueron caracterizados desde niños hasta adultos mayores desfilaron desde la casona de la estación hasta la plaza central para realizar la pasarela del concurso. Finalmente se realizó la premiación de los concursos de pan de muerto, altares, de las catrinas y los catrines.